El mundo está cada vez más interconectado y la tecnología, que ya forma parte de nuestra vida cotidiana, facilita unas interacciones fluidas entre los seres humanos y todo tipo de dispositivos. Sin embargo, vivir una vida mediada por tecnologías inteligentes plantea nuevas relaciones sociales e invita a reflexionar sobre los riesgos éticos, el papel de la inteligencia artificial y la creciente necesidad de promover la investigación, capacitación y educación en este ámbito. Para investigar los interrogantes que plantea la omnipresencia de la inteligencia artificial, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha lanzado la temática estratégica e inteligencia artificial, robótica y ciencia de datos. Inteligente artificial es el nombre genérico, robótica es la aplicación de estas técnicas cuando se trata de elementos corpóreos, que tenemos una entidad física que se mueve en el entorno. Y la ciencia de datos se nutre de las tecnologías de la inteligencia artificial para analizar la ingente cantidad de datos que los sensores e internet producen estos días con el objetivo de extraer conocimiento a partir de ellos. Esta temática estratégica sobre inteligencia artificial agrupa 140 investigadores de 22 institutos del CSIC, entre los que están centros de referencia nacional como el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial, el Instituto de Robótica e Informática Industrial y el Centro de Automática y Robótica, entre otros. Algunos de sus grupos de investigación son referentes mundiales en áreas como los sistemas multiagente, la representación de conocimiento, el aprendizaje automático y la robótica inteligente. Si tuviera que resumirlo todo en uno sería la integración de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Cómo conseguir que la inteligencia artificial se integre en nuestras sociedades y que lo haga de una manera respetuosa con los valores sociales que defendemos. Esta temática estratégica agrupa sus desafíos en ocho categorías. El aprendizaje, razonamiento e integración del conocimiento. Modelos cooperativos y multiagente. Aprendizaje automático y ciencia de datos. Robótica inteligente. Modelado cognitivo computacional. Ética, legislación, economía y sociedad. Hardware sostenible para la inteligencia artificial y ciberseguridad inteligente. La investigación en inteligencia artificial es totalmente transversal. En el caso del CSIC aglutina institutos que vienen de materia, de vida y de sociedad. De todos los campos. Neurociencia, sociología, filosofía, física. Los objetivos de la temática son de largo alcance y están alineados con el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel nacional e internacional. Un entorno globalizado de investigación que condiciona la obtención de resultados. Esta temática plantea retos a largo plazo, a dos décadas vista, a diez años vista, cinco años vista. Pero también menciona multitud de líneas de investigación en las que se están obteniendo resultados a diario. Por ejemplo, en la aplicación de aprendizaje automático diferentes áreas, como la biología, el diseño de drogas, la conducción autónoma. Las herramientas para alcanzar cada uno de los retos ya se han definido. Entre ellas, reforzar las infraestructuras computacionales, fundar clústeres de laboratorios o crear programas educativos. Estas herramientas y la permanente colaboración entre los diversos grupos de investigación del CSIC permitirán obtener el conocimiento necesario para integrar de forma eficaz en la sociedad la tecnología disruptiva de la inteligencia artificial.